En 1933 se produjo un incendio en el Reichstag, el parlamento alemán. Hitler declaró que había sido un atentado de los comunistas y utilizó los medios de comunicación para propagar el miedo y el pánico. Luego aprobó el decreto del Reichstag, una ley antiterrorista que proclamaba que es permisible restringir los derechos de libertades personales. Esto eliminó los derechos a tener un juicio justo y la libertad de expresión. En 1938 se implantó el sello J para identificar las tiendas judías. Y en la noche de los cristales rotos, destrozaron sus escaparates y comenzó el holocausto. Como nadie podía protestar, Hitler pudo crear el estado totalitario más brutal del mundo. En 1939, Alemania invadió Polonia y el Reino Unido y Francia le declaró la guerra. Una generación fue devastada con la esperanza de que las venideras pudieran vivir sin tiranía. En 1945, los aliados alcanzaron la victoria y dijeron nunca más. Para proteger al mundo de la guerra, tenían que proteger al ciudadano del estado. Si Hitler no hubiera arrebatado las libertades al pueblo alemán, éste podría haber impedido que llevara a Alemania a la guerra. En noviembre de 1950, los líderes de los países europeos devastados por la guerra, se unieron para tratar de prevenir que esos horrores volvieran a ocurrir. La Convención Europea sobre los Derechos Humanos, cuyo artífice fue Winston Churchill, contenía la protección fundamental de los individuos contra su propio gobierno. permanecería intacta en el Reino Unido durante los siguientes 50 años.